A la cancha salimos todos, nueva serie especial 206 y 307 Rugby World Cup 2007 A continuación, Pedro Almodóvar dirige una extraordinaria historia, ganadora del Oscar a mejor película extranjera Todo sobre mi madre, vive Hollywood, vive cine canal Clasificación R, no apta para menores de 18 años Clasificación R, no apta para menores de 18 años Clasificación R, no apta para menores de 18 años Clasificación R, no apta para menores de 18 años Clasificación R, no apta para menores de 18 años Clasificación R, no apta para menores de 18 años Clasificación R, no apta para menores de 18 años Clasificación R, no apta para menores de 18 años Clasificación R, no apta para menores de 18 años Clasificación R, no apta para menores de 18 años Clasificación R, no apta para menores de 18 años ¡Gracias! 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 The world whole. Yeah. Richard Gere. Juliette Pinoche. Flora Cross. Palabras Magicas. Vive Hollywood. Bueno, vive CineCanal. Los martes de agosto en CineCanal, lo más importante es divertirse. Cuando ganar es lo de menos. Portarse bien, que otros lo hagan. Hacer dinero fácil, es algo complicado. Y verse bien, a veces es alucinante. En CineCanal, todos los martes son extraordinariamente divertidos. En agosto vive Hollywood, vive CineCanal. Honey, ¿no crees que deberías dormir? El Aro 2 vive Hollywood, vive CineCanal. En CineCanal, dos rivales. Se encuentran bien, un poco rojado por los bordes. Se enfrentan cara a cara. ¿No es el mejor padre de la vida? Sí, genial. En un lago que no es lo suficientemente grande para ambos. Ouch. Steve Martin en... Más barato por docena a dos. Este no es de lunes, vive Hollywood, vive CineCanal. CineCanal presenta... Take care of our kids. You got nothing to worry about. This is not a war. This is an extermination. La guerra de los mundos. Vive Hollywood, vive CineCanal. CineCanal te lleva detrás de las cámaras de vuelo nocturno. The white zone is for immediate loading and unloading of passenger zones. No worries, you still catch a plane. You got, uh... Ten minutes. Flight 1019 has been delayed. So, are you on this... Very delayed flight to Miami. Mm-hmm. Yep. You? Sadly, yes. Mm-hmm. Hi. Is this taken? No, it's all yours. So, are you heading home? Yeah. Trying. Hi. Hey, that's actually my seat. You're kidding. You're not kidding. The name's Jackson. Lisa. I'm similar to Lisa in some sense that, you know, when I'm working, um, everything else goes on hold a little bit. So, what do you do? As fate would have it, my business is all about you. A young woman who seems to be, you know, a perfectly controlled businesswoman but overwhelmed by what he's doing who then moves into some real power. But at the loss of any innocence. I'm not sure where you're going with this. J.R. Joe Reisert, your father. Where did you get that? Grabbed it off your dad's desk next to your graduation picture. Someone who was presented with this extraordinary challenge but dealt with it in a way that was believable to real life that, you know, you could really imagine that this girl, when push came to shove, found a way. He found her steel and got her guts back. You tell the flight attendant and your dad dies. I like the duality of the character because I think that's where he, he would have done this, I think, before. This kind of charm offensive and then people let their guard on him. That was a nice thing to try and convey. Why are you doing this here? Somebody wants to send a big, brash message. This was fascinating to me because it is, you know, it's a thriller. It's a, I think it's a broader audience and all that. It was, as a director, it was, you know, a challenge just because the acting requirements are so high. Do dad a favor and stop gambling with his life. It's not a slasher film and it's not a horror film in that, but it has the same kind of unity of tension. It's pretty relentless, you know, when it starts until the end. There isn't, there isn't really a let up. And I think that's, that's a good thriller. You know, that's sounding a good thriller. People just psychologically like to get that, you know, because then they go out and everything's okay. A continuación, Robert De Niro y Cuba Durin Jr. rompen las reglas para hacer historia. Hombres del norte. Vive Hollywood. Vive Cine Canal. I'm an interpreter at the UN. I overheard something today. You heard a couple of fellas talking about an assassination. Una película de Sidney Pollack. They saw me up there. I'm scared. NSA, CIA, FBI, whatever you need, it's yours. We got a situation. He's here. Get him off the podium. La Interprete. Vive Hollywood. Vive Cine Canal. Los lunes de agosto, vive intensas emociones con las estrellas de Hollywood. Con Rachel en un viaje aterrador. Con Richard en una explosión de ternura. Con Jake en un romance prohibido. Y con Steve en unas vacaciones ganadoras. Y en septiembre Cine Canal te garantiza que la diversión no se detiene. Lunes de estrenos, vive Hollywood, vive Cine Canal. Cine Canal tiene un espacio reservado para los amantes del mejor cine de Hollywood. Encuentra los horarios de nuestra programación, conoce los estrenos por adelantado y comenta tus películas favoritas en www.cinecanal.com Escápate conmigo y sé parte de Zoom. Entra, infórmate mejor sobre tus actores preferidos y déjanos tus opiniones. Acércate al mejor entretenimiento. Ingresa a www.cinecanal.com y protagoniza una experiencia única. ¡Te esperamos! Vive Hollywood. Vive Cine Canal. La única forma de atrapar a un asesino es confiando en otro criminal. Declan, Mulqueen, IRA, Sharpshoed. ¿Y el Jackal ha llegado el target? Voy a ir por el gol. No puede salvarlo ahora, excepto a mí. ¡Ruyan! Richard Gere, Bruce Willis. ¿Crees que él es el que está contra nosotros? ¡Sélojame la forma de atrapar a un asesino! El Chacal. Vive Hollywood. Vive Cine Canal. Vive Cine Canal. La terapeuta. La paciente. El problema. Mi novia. Vive Hollywood. Vive Cine Canal. A continuación, Cine Canal presenta Zoom. Hay quienes lo conocen como productor y director, otros como actor comediante. Lo que todos reconocen es su naturalidad frente a las cámaras. Les presento a Martin Lawrence, hoy con nosotros en Zoom. Nació en Frankfurt, Alemania, mientras su padre servía en una base militar norteamericana. A su regreso a los Estados Unidos, Lawrence intentó boxear, pero en realidad su vida cambió al ser descubierto en un programa de talentos y fue entonces que su carrera tomó un nuevo rumbo. Actualmente se encuentra en postproducción su más reciente película, The Better Man, otra muestra del género que mejor le sienta, la comedia. Mi abuela es un peligro. Mi abuela es un peligro. Mi abuela es un peligro y su interpretación del detective Malcolm Turner fue la que lo convirtió en un ídolo de multitudes. ¡Oh, hola! Este mes, el detective Malcolm regresa a CineCanal y su tarea será prevenir un desastre de seguridad nacional en Mi abuela es un peligro 2. No, ¿no? ¿La mamá lo ha hecho? ¡Lo ha hecho! Hay un nuevo sheriff en la ciudad. Lawrence también ha protagonizado como humorista de stand-up dos presentaciones sumamente exitosas, una de ellas nominada al Grammy y una de las personalidades del espectáculo que más le ha marcado su rumbo profesional no es otro que Eddie Murphy, su compañero de fórmula en Life. Si quieren ver más de Martin Lawrence y sus descabelladas aventuras, no se lo pierdan en Mi abuela es un peligro 2, este mes en CineCanal. Y recuerden consultar los horarios en nuestra página web. CineCanal presentó Zoom. Vive Hollywood. Vive CineCanal. La mejor estilista de Atlanta. ¡Es increíble! Decidió independizarse. ¿Tienes actuar como me hagan algo o algo? ¡Claro que lo hago! ¡Claro que lo hago! Y abrir una peluquería... ¡Oh! ...a su estilo. ¡Oh! Queen Latifah, Kevin Bacon, Salón de Belleza. ¡Vive Hollywood! ¡Vive CineCanal! A continuación, Robert De Niro y Cuba Durant Jr. rompen las reglas para hacer historia. ¡Hombres de un otro! ¡Vive Hollywood! ¡Vive CineCanal! Clasificación PGN. Se sugiere la compañía de los padres de familia. Clasificación PGN. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.